Me alegra que hayamos avanzado bastante con sus problemas de ira, mi estimado Marco. Sin embargo, veo que aún atraviesa momentos difíciles. Es importante que recuerde que la ira, aunque es una respuesta humana, no es lo más difícil para resolver conflicto o aliviar el estrés. En lugar de dejar que la agresión tome el control, podríamos explorar juntos otras maneras de expresar sus emociones. Cuando sienta que la ira comienza a surgir, intente detenerte un momento. Respira profundamente y cuenta hasta 10. Y recuerda, Marcos, buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Estoy aquí para apoyarte. Entiendo, Miss. Gracias por escucharme y ofrecer su ayuda. Que tenga un lindo día. Me tengo en carretera. Ok. Chao. Chau. 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 ¡Gracias! 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 Marcos, presentación del proyecto final. Segundo en parcial estado. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Pueden retirarse. ¡Gracias! 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 Mi mensajos ¡Gracias! Hola, chicos. Jenny. ¡Gracias! 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 ль La mente tiene más poder de lo que pensamos y hasta el más horrible pensamiento se vuelve falsamente real. Por otro lado, hemos visto un avance significativo en sus materias. El progreso es visible. Sin embargo, me preocupa que se presione demasiado para explotar ese potencial. Recuerde, el presente es lo que nos define y los pensamientos sobre el futuro son meras suposiciones. Jenny, ¿se comprendió? Jenny. Entiendo, Miss, pero siempre he visto la vida de esta manera. Es muy difícil tratar de cambiar mi perspectiva, pero gracias, lo tendré en cuenta. Jenny, el cambio es un proceso, no algo instantáneo. Recuerde que estoy aquí para ayudarme. Muchas gracias, Miss. Nos vemos mañana. Gracias. No te preocupes, Jenny. ¿Y cómo te fue con María Elena? Mejor de lo que esperaba Te toca abrir con ella, ¿verdad? Sueldo Gracias Respira, Marco, respira Aguanta hasta 10 No tienes que hablar No estás solo No estás solo No estás solo